Música Lulita consentida colgada del cielo Como un parolito que puso mi Dios Para que alumbraras las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Música Lunita consentida colgada del cielo Como un parolito que puso mi Dios Para que alumbraras las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas Por tus calles tranquilas corrió mi juventud En ti aprendí a querer por la primera vez Y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud Hoy que vuelvo a tus lares trayendo mis cantares Y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo que un día me vio nacer Hoy que vuelvo a tus lares trayendo mis cantares Y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo que un día me vio nacer Y con el alma enferma de tanto padecer Y con el alma enferma de tanto padecer Y con el alma enferma de tanto padecer Soy humilde porque nada valgo Porque nada valgo porque nada tengo Porque mis pasiones son menos que el polvo Que inconscientemente cada rato vuela Humilde fue el dulce Jesús Nazareno Cubierto de llagas de fe y de tristeza Humilde se esconde por entre las arzas la débil violeta Humilde es el agua que baja cantando de las altas peñas Y tú la soberbia Luce las violetas y pepes El agua ya Jesús le pide Dice que no me quieres Dice que no me quieres Porque soy humilde Porque nada valgo Porque nada tengo Humilde fue el dulce Jesús Nazareno Cubierto de llagas de fe y de tristeza Humilde se esconde por entre las arzas la débil violeta Humilde es el agua que baja cantando de las altas peñas Y tú la soberbia Y tú la soberbia Luce las violetas y pepes El agua ya Jesús le pide Dice que no me quieres Porque soy humilde Porque nada valgo Porque nada tengo No quiero volver a verte Aunque eso me traiga pena Prefiero más bien perderte Que seguir con la condena Detenerte y no tenerte Sabiendo que eres ajena Por eso es mejor no verte Aunque me muera de pena No quiero volver a verte Aunque eso me traiga pena Prefiero más bien perderte Que seguir con la condena Detenerte y no tenerte Sabiendo que eres ajena Sabiendo que eres ajena Por eso es mejor no verte Aunque me muera de pena Aunque me muera de pena Es como perder la calma Es como perder la calma Porque de tanto quererte Se me está enfermando el alma Pero entre verte y no verte Sabiendo que eres ajena Si me muera de pena Por eso es mejor no tenerte Prefiero más bien perderte Aunque me mate la pena Yo sé que dejar de verte Es como perder la calma Porque de tanto quererte Se me está enfermando el alma Pero en Chabertín a verte Sabiendo que eres ajena Prefiero más bien perderte Aunque me mate la pena Campesina Santandería Eres mi flor de romero Por tu amor yo vivo loco Si no me besan me muero Me muero porque en tus labios Tienes miel de mis cañales ¿Qué saben a lo que huelen las rosas de mis rosales? Que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales Cuando bailas la guabina Con tu camiso violán Hay algo entre tu corpiño Que tiembla como un bolecán Es el volcán de tus senos Al ritmo de tu cintura Campesina Santandería En la sobor de fruta madura Campesina Santandería En la sobor de fruta madura Cuando bailas la guabina Cuando bailas la guabina Con tu camisón violán Hay algo entre tu corpiño Que tiembla como un bolecán Es el bolecán de tus senos Al ritmo de tu cintura Campesina Santandería En la sobor de fruta madura Campesina Santandería En la sobor de fruta madura Mi señora Rosario Muy buenas noches Abrame usted su tienda Solo un momento Porque vengo cansado Desde muy lejos Y traigo el alma enferma De sufrimiento No la demoro mucho Doña Rosario Mientras me bebo apenas Un aguardiente Y me fumó un tabaco De esos baratos Y le cuento un poquito Sobre mi suerte Muchas gracias señora Por dar mi albergue Y dejar que le cuente Mi triste historia Pero de mi otro trago Doña Rosario Pero de mi otro trago Doña Rosario Que el primer aguardiente De mi otro trago Que el primer aguardiente Que el primer aguardiente Que el primer aguardiente Que el primer aguardiente Porque aquellos no saben Que el primer aguardiente 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 Contigo se fueron Mis pobres canciones Mis pobres canciones Y un silencio amargo Ha quedado en mí Contigo se fueron Todos esos besos Que tu dulce boca Me dio con ardor Contigo se fueron Contigo se fueron Mi fe y mi esperanza Y hoy solo recuerdo Que dan de ese amor Contigo se fueron Contigo se fueron Todos esos besos Que tu dulce boca Que tu dulce boca Me dio con ardor Contigo se fueron Contigo se fueron Contigo se fueron Mi fe y mi esperanza Y hoy solo recuerdo Que dan de ese amor Se fue Por los caminos de la vida y nunca nunca más volví yo a verla cuando la tuve cerca no la quise y hoy que ya la he perdido quiero tenerla hay cosas que el mismo Dios no entendería y que en la vida causa extrañeza como esa de llorar en la alegría o aquella otra de reír en la tristeza hay cosas que el mismo Dios no entendería y que en la vida causa extrañeza como esa de llorar en la alegría o aquella otra o aquella otra de reír en la tristeza se fue y se perdió en las sombras de la nada y hasta hoy me he dado cuenta que la mamá la mamá estaba escrito en los libros del destino que tú algún día serías serías mi perdición y que tendría que llevarte en mi camino como a cuestas llevo su cruz el redentor por eso es que tus besos yo los llevo marcado con la tinta indeleble de una maldición ellos me están quemando quemando poco a poco las fibras más sensibles que tiene el corazón y me siento culpable de haber sido un cobarde al no poder librarme librarme de tu amor pero eso es imposible porque ya estaba escrito que algún día tú serías mi eterna perdición y me siento culpable de haber sido un cobarde al no poder librarme librarme de tu amor pero eso es imposible porque ya estaba escrito que algún día tú serías mi eterna perdición de tu amor Mujer de mi vida Suspiro de mi alma Por ti yo entregar Pedazo a pedazo Todito mi ser Porque mi cariño Por ti es tan profundo Que nada en el mundo Podrá compararse Con ese querer Tus bellos ojazos De diosa pagana Tu boca bermeja Como una rayana Sedienta de amor Son para mi vida Dulce inspiración Del día que ya tarde Cuando en mi camino Te puso mi Dios Mujer de mi vida Suspiro de mi alma Por ti yo entregar Pedazo a pedazo Todito mi ser Porque mi cariño Por ti es tan profundo Que nada en el mundo Podrá compararse Con ese querer Tus bellos ojazos Tus bellos ojazos De diosa pagana Tu boca bermeja Mi Dios Que fue de aquel amor Que dice que me Que dice que me tenía De ese amor Del que tanto Hacía Que pronto se perdió Que pronto se perdió En las sombras del olvido Como se perdió Como se pierde Como se pierde el sol Cuando muere La tarde Así Tenía que ser Pues él había nacido De un corazón Perjuro y sin calor Porque la falsedad Que marca tu destino En su nido corrupto La vida De ese amor Porque la falsedad Que marca tu destino En su nido corrupto En su nido corrupto La vida De ese amor Que fue de aquel amor Que fue de aquel amor Que dice que me Tenía Hace mucho Que te busco Y tú te escondes Hace mucho Hace mucho que te llamo Y no responde Dime por qué te empeñas Mujer En ser así Sabiendo que yo vivo Solo por ti Si tú me quisieras Si tú me quisieras Que lindo que fuera Que bello sería Para mí ese día Las aves canoras Sus trinos cantarán Y todas las flores De amor perfumarán Si tú me quisieras Si tú me quisieras Cambiarán mi vida Esta vida errante Amarca y sufrida Si tú me quisieras Si tú me quisieras Dios te lo pagará Porque él se ha sabido Mujer Cuánto yo he sufrido Por tu querer Si tú me quisieras Cambiarán mi vida Esta vida errante Amarca y sufrida Si tú me quisieras Si tú me quisieras Dios te lo pagará Porque él se ha sabido Mujer Cuánto yo he sufrido Por tu querer Oточila Si tú me quisieras Si tú me quisieras Porque él se r Argentuvie